Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 22 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, o visitar la página de este podcast que es www.gabou.com.ar. Antes de presentar al protagonista del episodio de hoy, quiero comentarles dos cosas que van a estar sucediendo este fin de semana en Buenos Aires. Si te gusta el stand-up, si estudias stand-up sobre todo, o si sos fanático del género, hay dos cosas que no podés dejar de ver. Dos maestros, dos de los más grandes comediantes que tiene nuestra ciudad, empiezan sus unipersonales, y tenés que verlos. Si querés opinar y querés saber del stand-up y querés ver lo que se está haciendo, tenés que ver dos shows que empiezan esta semana. Uno es el del maestro Martín Rocco, que presenta su espectáculo 20 años de stand-up en el Teatro Picadero, los viernes 23.15, donde hace un recorrido por toda su carrera, por todo su mejor material. El otro es el de Sebastián Wanreich, que se llama Wanreich y los frustrados, donde Wanreich hace personajes y además hace un monólogo de stand-up. Este espectáculo es en el Teatro Maipo, también los viernes, y empieza este viernes, son 12 únicas funciones. Son dos espectáculos que si les interesa saber el estado de la comedia en Buenos Aires, no pueden dejar de ver. Dos amigos de la casa, dos amigos del podcast que siempre colaboran, que siempre tiran buena onda, no puedo más que recomendarlos, vayan a verlos. No se los pierdan, aprovechen, saquen sus entradas con tiempo, no se van a arrepentir, y les va a dar una visión perfecta de lo que está pasando en el stand-up en nuestro país, y de lo que pasó en el último tiempo. El protagonista del episodio de hoy es un comediante español, se llama Miguel Noguera, y va a estar en Argentina, viniendo por primera vez, el 14 de abril a las 20.30 en el Chacarerian. Es un actor, es un escritor, es un humorista catalán de culto allá. Es muy reconocido, todos los comediantes que fueron a trabajar a España saben de quién se trata, es un referente en el humor, y es uno de los comediantes favoritos de los comediantes de España. Lo podemos definir como el comediante alternativo del humor español. Y lo vamos a tener en Argentina, traído por un productor argentino que es Federico Wiener, que vio el espectáculo y lo trae para hacer su presentación. Recibimos en Club Gabou a un comediante de puta madre, recibimos a Miguel Noguera. ¿Qué se te dio por venir a Argentina? ¿No es común que un cómico o un comediante español baje para aquí? Bueno, en realidad no se debe a mí la visita. Es decir, que esto es un proyecto, una idea de Federico Wiener, que es el que tuvo el interés en invitarme a Argentina y que organiza el show y ha buscado un teatro. Y bueno, fue el que contactó conmigo y también con la editorial. Y yo ya te digo, no estaba a mí viajar tan lejos con el ultrashow. De hecho, no hubiera sido capaz de organizar algo así. Por lo que se debe exclusivamente a él la visita. ¿Sabes que el teatro al que venís es un teatro muy lindo? Bueno, yo he visto alguna foto y sí, sí, al menos lo que he visto es muy bonito. No he podido ver mucho más porque no he encontrado... He visto dos fotos pequeñas que estaban bien, pero no he conseguido ver una web, de hecho, si miro. Pero bueno, si me dices que es bonito, seguro que es bonito. Y está ubicado en una zona, la zona de Palermo, que también es muy linda y donde los turistas suelen pasear en Buenos Aires. Ahí está la web. Estoy mirando la web. ¿El 14 de abril vas a estar ahí? Sí, es el 14 o el 13 del 14. Domingo 14 de abril. Sí, 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 domingo 14, eso es. Domingo 14 estaré ahí. Y no se sabe si habrá otra sesión. Esto está sujeto un poco a cómo vaya la primera. Es decir, que quizá haya otro pase unos días más tarde. Pero esto no está confirmado y no lo sabemos. Mira, aquí está, aquí está. Aquí dan una foto. No sé cómo lo había buscado antes, que no... Sí, sí, es muy bonito, es muy acogedor. Así es. Además, hay muchos shows de humor ahí. Es un lugar que, si bien está fuera del circuito de nuestra Avenida Corrientes, que es donde están la mayoría de los teatros, es un lugar que se ha consolidado como un espacio alternativo de humor y hay muy buenos shows. La verdad que es un buen lugar para estar, me parece. Muy bien, pues, no, no, si ya se ve, ya se ve en la foto. Pues me alegro, me alegro. Es que yo no conozco el contexto argentino en absoluto. Tampoco conozco muy bien el español, pero realmente no tengo mucha idea. ¿Qué conoces de Argentina? ¿Conoces algo? En general, no, no, poco. Ya te digo yo que nunca he estado, nunca había estado, es decir, nunca había cruzado, de hecho, el Atlántico, por lo que es bastante nuevo todo para mí. O sea, no puedo hablar con propiedad de nada, no conozco nada. Fatigati. ¿Has visto unos vídeos de un futbolista que se llama Fatigati? Como una... de un grupo, sí. Esto me hizo mucha gracia. A ver, voy a buscar. ¿Cómo es esto del grupo este? ¿Cómo se llama el programa o la gente que hace esto de Fatigati? No sé, Fatigati es como un personaje, ¿no? Cha-cha-cha, ¿puede ser el programa? Cha-cha-cha, puede ser, sí, no sé. Es como un grupo... Pero ya había vídeos como de los 90 o algo así. Sí, esto es lo que he visto, así, un poco general. Me hizo mucha gracia. ¿Y por qué lugares llevaste el espectáculo? En España. ¿Solamente España o otros lugares, además? Solo España. Ya... O sea, para mí ya es mucho salir de vez en cuando a alguna ciudad que no sea Barcelona. Y en España, bueno, he hecho mis bolos, ¿no? ¿Cómo lo llamáis? Bolos, ¿no? Bolo, cuando sales fuera. Pues sí que he hecho. Pero todo dentro de España. O sea, Madrid, País Vasco, Valencia, Alicante, el sur también, Sevilla, Málaga. Pero realmente no... Lo máximo que hice fue en Berlín, que lo hice en inglés. Pero fue una especie como de prueba extraña y dentro del contexto más bien de la performance artística. No dentro del humor. Y duraba 20 minutos y era una prueba rara. Es lo máximo que he hecho fuera de España. Pero no... Cha, 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 fatigati. Aquí está. Esto estuve viendo el otro día y me hizo mucha gracia. Miguel, la información que me llega a mí es que eres el comediante alternativo más importante de España. Y esto no me lo dijo Federico, me lo dijeron otros comediantes. Ostras, no sé. Es que esto es totalmente subjetivo. No sé. Yo... Es que no sé quién te lo dijo, ¿eh? Porque yo no... O sea, yo no es que me considere nada concreto. O sea, no sé. No... Por ejemplo, de stand-up... Digamos que hay cómicos, autodenominados cómicos y que tienen una visibilidad importante. Que digamos que están como dentro de una especie de circuito. Y yo, pues... Se me junta, ¿no? O sea, se considera que lo que hago es humor y al fin y al cabo el formato es bastante parecido, ¿no? Al de un monólogo. Pero, bueno, no sé. Es que no sé. Ya te digo que yo personalmente no me considero del todo dentro de lo que es la comedia. Es una cosa de un poco... Siempre intento despegarme un poco de la comedia o del humor. Pese a que reconozco que la única forma de catalogarlo es esa. Es un poco paradójico. Pero a mí me... O sea, siempre necesito dejar claro que para mí hay una parte que no es comedia. O sea, es decir, que hay una parte en lo que yo hago. O lo que detona, lo que yo hago no es el hacer reír a la gente siempre. Es decir, que sí que el lenguaje que utilizo, la gramática es bastante de monólogo. Y el tono es bastante desenfadado. Y hay como bromitas y coñas. Pero el material en sí es bastante más cercano a... Es una cosa muy formal, más cercana casi a la pintura y a la escultura que al humor, en el sentido. Es decir, que las formas son humorísticas, pero el contenido realmente se aleja un poco de lo que es la comedia. Yo vi parte de Ultrashow en internet y parece más una conferencia. Sí, sí. Tiene una tril y tiene una pantalla de fondo donde vas proyectando cosas. Sí, ha ido ganando con el tiempo teatralidad. Eso es cierto. Es decir, que cuando empecé estaba bastante cerca de ser una especie de charla, una cosa rara, en que yo me ponía a hablar y explicaba cosas. Y con el tiempo y a la vez introducido dentro del teatro y estar ahí semanalmente, sigue siendo el mismo tipo de contenido, pero la forma de explicarlo es quizá un poco más teatral o más como vehemente todavía y con un poco más de gesticulaciones y tal. Por lo que... Pero aún así, a mí me gusta pensarlo como una especie de conferencia teatralizada un poco. Algo así. Sí. ¿Qué es el post-humor? ¿El post-humor esto que define un poco el show? No sé, pero esto ya te digo, son etiquetas que se suelen adjudicar a esto, pero no parten de nosotros. Es decir, que el post-humor, el concepto este, lo acuñó Jordi Costa, que es un crítico de cine y en general de todo lo relacionado con la cultura, que es un poco para unir o para perfilar una escena que él consideraba que había como que señalar y hablar de ella, lo llamó post-humor. Y en el fondo, para él, lo que tengo yo entendido, tiene que ver con el humor, digamos, evacuado de lo gracioso. Es una cosa también un poco que no hay forma de entenderla. O sea, pero viene a ser como una especie de humor cuyo sustrato no es lo que comúnmente se considera gracioso. Algo así. Entonces, por eso es post para él. Pero ya te digo, yo no entro a considerar si lo que hago es post-humor o humor. O sea, yo siempre me ciño a lo que hago, que es explicar una serie de ocurrencias y de ideas, a veces con acompañamiento de una imagen. Y luego hay momentos en que hay una especie de, no tanto improvisación como cosas que me vienen a la mente en el momento en que lo explico y yo las comunico y ya está. O sea, y si quieres llamar a eso post-humor, de acuerdo, pero yo, ya te digo, no parto de todo eso porque, o sea, sí que sirve para venderlo, en cierto modo, para explicárselo a un tercero que llega. Es decir, los periodistas suelen usar cuando quieren definir esta escena que, ya te digo, está integrada por gente muy dispar, en cierto modo, pero que no sé por qué nos tienden a juntar. También porque a veces colaboramos entre nosotros, pero que son los pioneros del siglo XXI, los venga monjas, también se ha introducido todo este movimiento de la hora Chanante, Joaquín Reyes y compañía, también están dentro de esto denominado post-humor. Pero que realmente yo no acabo de funcionar según esa clasificación. O sea, yo lo que hago es lo que hago y no... O sea, puedes llamarlo humor también y no me enfadaré, me da igual. El comediante Ignatius, que es uno de los más conocidos en Argentina, dijo que vos eras uno de sus comediantes favoritos. ¿Por qué crees que comediantes de monólogo, del circuito, encuentran en ti, en vos, como decimos ahora, alguien de quién gustan? ¿Por qué gustan de alguien que se autodenomina como no comediante de estándar, digamos? Bueno, hay que decir que Ignatius Farray es... O sea, no es un comediante estándar tampoco. O sea, es bastante propio lo que hace y... Y a mí también me gusta mucho lo que hace. Pero, no sé, o sea, en él hay algo ahí como... O sea, yo al menos en España identifico que hay una serie de humoristas que, digamos, que hacen un monólogo tradicional o clásico con temas más o menos populares y que, digamos, siguen una línea como, bueno, el otro día me pasó esto y hay que ver este tema y ahora, yo qué sé, la crisis, bueno, lo que sea. Y que es como un formato que todo el mundo reconoce y que en España, cuando hablas de monólogos, pues se piensa en una serie de personas que más o menos utilizan un tono similar y que... Y yo creo que luego hay gente que hace cosas que, digamos, no parten de ese formato, que directamente ya no se identifican con él, no han pensado tampoco parecerse a ese formato y lo que hacen, pues, ya te digo, es bastante dispar, no es que se deban a otro formato, pero yo qué sé, Canodromo Abandonado, que es un grupo de tres personas que ahora hacen más bien vídeo y... Sí, vídeo y escriben y tal. Tuvieron una época así como de... Ellos lo llamaban como comedia experimental o monólogo experimental. No sé, estaban ahí en un sótano e invitaban a gente y tal. Y Julián Genison, que es uno de ellos, una época, pues, que hacía sus monólogos y tal. Y quizá la diferencia es que no podías identificar ese formato habitual en lo que se entiende por monólogo, esa cosa como cercana y cotidiana, sino que realmente lo que hacía él era pensar un poco en voz alta y más bien era siniestro lo que contaba y lo que hacía es como jugar con determinados conceptos. Pero no... O sea, simplemente no. Una persona que buscara un monólogo normal y corriente no se sentiría acogida en eso. Y yo creo que es lo que diferencia, quizá. Pero no hay nada específico en estas propuestas de las que te he hablado que las una realmente. O sea, no hay un concepto que yo pueda decir esto es bajo lo que nosotros operamos, sino que es una cosa bastante... Cada uno tiene sus referentes y sus cosas y ya está. O sea, no, es que me cuesta bastante categorizarlo. Y esto del post-tumor lo puso Jordi Costa. Ahora, a nivel relación con el público, el público español está preparado y va a buscar cosas alternativas a lo que ve por ahí en la Paramount o en los circuitos. ¿Sentís que tenés tu propio público que va a ver lo que vos haces? Sí, sí, esto desde luego. O sea, y gracias a Dios, porque si no, no. O sea, si no, no. María. ¿Cómo desarrollaste este público? ¿Cómo fue el comienzo del desarrollo y de lograr que este público que te siga a vos que te conozca? ¿Cómo fue todo eso? Hombre, esto, básicamente, lo importante aquí fue internet, la difusión a través de internet. Y, o sea, al principio lo que había eran unos vídeos que siguen estando colgados de hace unos años que habían grabado, pues, que habían grabado, igual, amigos míos y los habían colgado. Y eso, pues, generó, pues, un pequeño público marginal, muy pequeño, más bien relacionado con el arte contemporáneo. Y luego, cuando conocí a los Venga Monjas, que son dos chicos de Barcelona que, pues, que hacen vídeos, no es que hagan monólogos, sino que hacen vídeos, y participé en alguno de sus vídeos, pues, entonces, creo que gané parte del público de ellos. Y luego, pues, con el tiempo, no sé, esto se ha ido como compartiendo y difundiendo y a medida que yo he ido haciendo ultrashows, pues, ha venido gente. Y, ya te digo, no, no sabría... Hay como unos umbrales en los cuales tú como ganas visibilidad o, de repente, hay gente que te conoce. También, pues, a raíz de sacar el libro con Blackie Books, pues, fui a un programa de televisión de bastante audiencia, me entrevistaron y expliqué unas ideas y tal, y ahí, pues, hubo más gente que conoció el asunto. Y no antes gente que, de repente, pues, sienten cercanía con eso, pero yo creo que es una minoría. Si lo comparamos con el total, es una minoría de gente. Aunque tenga público y venga gente a ver los ultrashows, y si lo comparamos con el total, es poca la gente que se siente cercana a eso. Y yo entiendo que ha de ser poca. Me parece que ese es el camino. Hoy en día, entiendo yo, buscar no llegar a la masa, sino llegar a la gente que le gusta lo que uno hace. Es mucho más importante eso. Bueno, depende de... ¿Para quién? Es que depende de tu discurso. O sea, mi discurso es sectario. Es decir, es sectario en tanto que lo que se ponen de manifiesto son unos afectos que yo siento por determinadas situaciones y formas de pensar. Y que forzosamente no han de conectar con, digamos, el público en abstracto. Y sí que hay una serie de discursos que están diseñados para conectar con el hombre de la calle, la persona, digamos, sin todavía... sin atributos, por así decirlo, que es el monólogo clásico que yo creo que... Yo puedo verlo en la tele y entender perfectamente de qué me está hablando el comediante en cuestión. Y no me parecen mal. O sea, hay como una especie de odio en... O sea, he detectado que hay como una especie de rechazo hacia el monólogo este del club de la comedia y todos estos formatos, digamos, que tienen como una especie de rebaño de humoristas y te piden una serie de requisitos si quieres formar parte de ellos. Y hay un rechazo por parte de toda la gente que sigue estas propuestas un poco más pequeñas y tal. Y yo no lo siento rechazo. O sea, yo no veo dónde está el problema. O sea, lo que hacen ellos está bien, está guionizado y son situaciones, ya te digo, que todo el mundo puede entender que apelan a lo común, que apelan a... Sí, al lugar común, que están, digamos, en que está evacuado el conflicto con el espectador y está evacuado pues según qué pensamiento agresivo o desagradable y que yo lo entiendo porque está pensado para eso y es muy digno pensar así y trabajar así y querer ser eso. Pero en mi caso no es así. O sea, yo me defino por todo lo contrario, por buscar aliados en una minoría y esa minoría en el fondo es una especie de reflejo de mí mismo. Por lo que es una lógica opuesta pero no es mejor por eso. O sea, es que... No sé, o sea, podría adecuar incluso mi discurso a la masa si se limpiara, se escogiera lo más digerible y se guionizara y etcétera y se me dirigiera desde fuera con un director que me dijera esto foméntalo, esto quítalo. Pues sí, podría llegar, supongo, pues hacer un monólogo tradicional un poquito raro, también existe esa figura pero no me interesa, no me interesa a mí pero no lo veo nada malo intentar conquistar a las masas, o sea, en mi caso no lo necesito ni me interesa pero no estoy en contra de ese camino tampoco. Para aquellos que prefieren no ver el video del Ultra Show en internet y quieran tener alguna referencia tuya a través de algún artista que podamos llegar a conocer en Argentina. ¿Hay alguien que te guste de Estados Unidos o de España que podamos llegar a conocer aquí que tengamos como referencia? Es que es difícil porque aunque diga alguien que a mí me guste no quiere decir que porque a la persona también le guste al posible espectador le guste lo que hago yo o sea, no hay una referencia directa que yo pueda decir si te gusta esto te gustará lo que hago yo no, no necesariamente pero bueno a ver, en América sí que es cierto o me hicieron me dieron a conocer un cómico que ya es bastante mayor el hombre que no sé si lo conoces que es Steven Wright que hace como frases o sea, one liners todo muy pulido y pues este hombre digamos que algo había en los contenidos que manejaba que sí que se acercaba al ultrashow pero las formas no eran para nada similares o sea, digamos que él lo tenía todo memorizado palabra por palabra iba soltándolas muy tranquilo muy serio y el público respondía a eso y en mi caso digamos que no parto de algo tan memorizado y tan austero sino que hablo y se me ocurren cosas y hay como una especie de como teatralidad que él no tiene que él no utiliza porque la gracia de él es esta cosa como seca pero sí que hay algo en los contenidos en esta cosa como no sé estos bucles que hace él no sé hay algo en el fondo lo que yo hago es bastante tiene bastante ver con las paradojas todo el rato hay paradojas tanto físicas como conceptuales y no sé realmente me cuesta encontrar a mí me gustaría en todo caso citar gente de este entorno que que hay ahora pues aquí en España y que a mí me parecen afines y que aquel que le interese puede googlear y yo creo que bueno que es gente que a mí me parece bueno que está bien y están los de Canodromo abandonado que si pones en google pues aparece un blog incluso bueno tienen un tumblr y bueno van colgando cosas y los vengamojas de los que ya he hablado antes que tienen vídeos tienen un blog donde están todos los vídeos colgados los pioneros del siglo XXI que también hacen vídeo sobre todo y ahora tienen un espectáculo en directo que se llama Go Go Ibiza Go que es una especie de magazine muy roto y muy jodido y luego bueno está Álvaro Carmona que es un chico que hace pues sí que él hace stand-up también utiliza diapositivas él sí que tiene una influencia muy clara del stand-up americano tipo Demetri Martin algo así también toca la guitarra etcétera está muy bien y también bueno un chico que se llama Querido Antonio que yo lo admiro mucho que no hace nada digamos con su persona sino que hace vídeos y dibuja que tiene un no sé tiene un tono que a mí me también me gusta mucho Querido Antonio se llama y luego hay otro chico que se llama Héctor Bometón y tiene un blog que se llama Mierdecitas tal como suena Mierdecitas y allí tiene pues dibujos que en ese sentido yo me siento muy cercano a digamos a la forma que la forma que le da al contenido y el tipo de contenido podrías decir Joder pues hay algo muy cercano entre ambos lo que el formato de él es el dibujo realmente y la frase muy corta en todo caso y está es muy fino está muy bien hay un hay una distancia cultural entre España y Argentina ¿pensas adaptar algo de tu material? ¿pensas verlo hacerlo o vas a hacer exactamente lo mismo? No sé ahí no sé tengo un poco de miedo porque no sé en qué consiste la distancia y no sé medirla voy un poco a ciegas pero no es que no no voy a adaptar más allá de es decir hay un problema ahí que es en todo caso el uso de expresiones de aquí que allí pues quizá no se entiendan correctamente o lleven a malentendido eso es lo que más miedo me da pero tampoco hay tantas luego lo piensas y dices bueno igual que yo yo entiendo el discurso vuestro bastante bien vosotros entenderéis el mío pero el resto es que no creo que haya lugar para adaptar porque es decir si tuviera que adaptar tendría que adaptarlo todo no o sea todo en bloque y hacer otra cosa porque lo que hago es que te digo son una serie de ideas o de paradojas muy concretas que simplemente queda explicarlas y las explico y ya está entonces no hay nada que salvar creo ahí decir que que aquel que le guste le gustará aunque no lo adapte y al que no le guste ya puedo yo esforzarme en adaptarlo que no que no habrá encuentro y no y se sentirá rechazo probablemente por lo que haga pero eso no no puedo evitarlo yo muy bien bueno acá hay una comunidad muy grande de comediantes y de monologuistas que te están esperando que quieren aprender vas a dar una charla también puede ser sí 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 hay una charla programada con el grupo soy cuyano del que te dedico pues es forma parte y sí sí hay una charla en la que tampoco o sea el tema son las ideas o la que es una idea o algo así pero bueno supongo que enseñaré pues imágenes y hablaremos un poco así en general y ya está pero que ya te digo que no o sea me sorprende la expectativa pero quiero decir que realmente lo que hago es bastante sencillo de hecho yo siempre siempre parto de que no de cierta amnesia con respecto a a todo es decir que cuando me preguntas algo no me viene nada a la cabeza a mí es decir que soy bastante o sea tengo bastante poco fondo mental y en el fondo se podría hablar de cierta estupidez que me expropia es decir que cuando me preguntas algo lo único que hay en mi cabeza es lo que había antes de que me lo preguntaras por lo que siempre parto de ahí de que no tengo mucho juicio en ese sentido por lo que me sorprende que haya gente que quiera aprender algo cuando ya verás se trata de explicar una tras otra y si lleva imagen pues ahí va la imagen y no sé o sea me cuesta mucho hablar en términos de contexto de comedia y de de la Argentina España diferencias es que no o sea es todo más básico al menos para mí es que no lo siento me sabe mal por favor acá bueno estamos esperándote te mando un abrazo muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti por entrevistarme y bueno nos vemos dentro de un mes más o menos sí sí nos vemos y bueno espero que os guste a los que vengáis si estáis escuchando por favor nada espero que el material que traiga os conectéis con él y os interese porque si no vaya pena ir hasta allí y llevarse un chasco pero bueno que ya pasa pero pasa más con gente así como mayor que vienen porque les hacen una promoción un descuento y no saben no saben nada del espectáculo entonces sí que hay como respuestas airadas y tal pero bueno en general no sé si te interesa si algo un poco peculiar de entrada bueno algún pase le darás a lo que haga no sé en fin totalmente bueno muchísimas gracias y que tengas muy buen día muchas gracias gracias hasta luego bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens qui arrive bien voir les comédiens voir les musiciens voir les magiciens qui arrive les comédiens ont installé leurs tréteaux ils ont dressé leur estrade étendue des calicots les comédiens ont parcouru les faubourgs ils ont donné la parade à grands enfants de tambour devant l'église une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert et derrière eux comme un cortège en folie